Ayer mamá quemó mi ropa para que no saliera Que yo no era mayor de edad, pa' hacer lo que yo quiera Prefiere internarme antes que yo me perdiera Pero sigo pa'lante porque a mí nadie me frena DJ, DJ Roma Se me hace que tú eres casticista de corazón Vamos a botar la casa, así estoy y así seguiré y así moriré Aunque el mundo se oponga, jamás cambiaré Yo no pienso retroceder Soy el rebelde de mi familia, la ovejanera que todos envidian Pero aquí estoy donde quiera que voy, voy con la mano desde arriba No nací pa' ser doctor, ingeniero, profesor No voy a cambiar, yo no doy marcha atrás Voy con la frente en alto y con olor Altair y los chicos, desastre Papá Suzuki, Danita, cool Sebastián Martínez, Emily Herrera y Mari Crazy Ayer mamá quemó mi ropa para que no saliera Que yo no era mayor de edad, pa' hacer lo que yo quiera Prefiere internarme antes que yo me perdiera Pero sigo pa'lante porque a mí nadie me frena Sé que dijeron, por ahí ya comentaron Todos mis amigos, yo ando en los pasos malos Pero mentira, a mí solo me gusta la rumba Mujeres al gol y el bajo retumba No nací pa' ser doctor, ingeniero, profesor No voy a cambiar, yo no doy marcha atrás Voy con la frente en alto y con olor DJ Kevin de producer, Johnny de zinc DJ no mal, este big day free Se pega, se pega, se pega, no subscribe Así sí seguiré, yo no pienso retroceder No, no, yo no cambiaré, yo sigo pa'lante y así seré Así sí seguiré, yo no pienso retroceder No, no, yo no cambiaré, yo sigo pa'lante y así seré No nací pa' ser doctor, ingeniero, profesor No voy a cambiar, yo no doy marcha atrás Voy con la frente en alto y con olor DJ llegaré, pequeño, gigante Así sí seguiré, yo no pienso retroceder No, no, yo no cambiaré, yo sigo pa'lante y así seré Así sí seguiré, yo no pienso retroceder No, no, yo no cambiaré, yo sigo pa'lante y así seré Ayer mamá quemó mi ropa para que no saliera Que yo no era mayor de edad, pa' hacer lo que yo quiera Prefiere internarme antes que yo me perdiera Pero sigo pa'lante porque a mí nadie me frena